expulso, paso hay que ponerte a discutir no, está muy bien a verlo, hay que respetarse la regla hostia eh, que hay gente por ahí salvaje muchas veces pueden ser que sea, pues yo que sé, imagínate hasta chavalines, hasta gente que lo que quiere es buscar salseo y que se metan con él protagonismo vas a bajar a lutear chino, tengo una misión de hacer dos kilómetros aquí hay mini y mira por cuatro hostia la mini cuando siempre ha llevado ya tengo una c4 quiero hacer una quiero hacer una jugadita con el c4 tengo pick up que bien que bien el Sergio está gastando toda gasolina del mundo Pues lo de los blindados La gente que lleva blindados Se piensa Que no les pasa nada Y yo creo que es al revés Por los blindados Es un coche Es una trampa Sí, efectivamente Porque como no puedes disparar Eso sí, ahí es donde lo utilizas bien Claro, ahí sí Ahí es donde está bien Donde bien lo utilizas Pero no para ir a por un equipo No, no, para pusear no Para moverte, rap Para moverte Para moverte de zonas Sí Por ejemplo, como cuando ahora Que venía por vosotros Si somos un equipo Lo más posible es que Hagas bastante daño tú Y les jodas Tengo cinco kits El picar no nos va a hacer falta Bueno, lo va a llevar por si acaso Hay M4, ¿eh? En el cruce tienes coche Caneda Por si lo quieres meter M4 En el cruce y coche, ¿no? Pues lo va a meter Y 150 balas Es que no tengo ni balas de 5 Le voy a meterlo en el coche Porque si cierra en una montaña Nos podemos subir a una montaña Aquí tienes más balas Aquí en la gasolinera Tienes más balas Yo llevo un cargador de AR para dar Hostia, me he dado cuenta Que era la mochila que llevo El dragón Y la sartén también, ¿sabes? ¿Quieres el streamer de moda, tío? Sí, sí Me acabo de dar cuenta, tío Va a juego Sí, sí Mira, aquí tienes más balas No sé por qué Me juegas con M4 y todo Voy para allá A ver qué dice Lo mejor es el coche blindado Del garaje Para cover Eso sí A mí me gusta ese coche paso Y blindado yo creo que también Para cover y para moverte Está muy bien Voy sin mira Voy sin balas Madre mía En la caseta aquella Hay 160 balas Ya, ya tengo Sí, es que cosas A ver, yo lo que Se haría era Traer cosas que pueden ser reales ¿Sabes? Pues ahora como hay Un panzer no debería reventar A la tanqueta Sin utilizarla No me jodas El panzer No me toques el panzer Dejarlo así A ver, realmente el panzer De un panzer directo Matas a los que están En las ventanillas De ese sitio Y el panzer sigue rodando De un disparo De panzer Solo Si nadie le ha disparado Una bala ni nada Vale Ya tengo militas Por ejemplo Antes hemos probado A tirar una barca Que nos hemos cruzado Con una barca Y No No la tumbamos La barca Que suelto ¿Quién está Quién está cerca A mí Coger 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 Bengala Bengala de cobertura Va a soltar una aquí ¿Quién está conmigo aquí? El chino ¿Chino? Cogete bengalas De cobertura ¿Dónde estás tú? Te he dejado una en el suelo El chino con eso nos mata El otro día Pues antes hemos tirado Un mogollón y no ha muerto nadie ¿Sabes? ¿Cómo se utiliza esto? Si quieres probala Para que veas Como es Mira Para que te cubra Tírala Te tiro una ¿Y lo ves? Espera Te voy a tirar una Que tengo dos así Y lo ves Pero a mí no te la tires Tírala por allá No, no Te la tiro a ti Mira Tienes que tirarla A cuatro o cinco metros Mira para el cielo Mira para el cielo ¿A que no puedo salir de aquí ahora? ¿A que no puedo salir de aquí ahora? No Hostia 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 ¿Sabes? Ya está bien Que me quedo ahí enterrado Digo bueno ¿Qué les hizo? ¿No lo viste? ¿Lo trolearon? No, no Pues pruébala Tírala Y te pones Y te cumple No sé qué Y le cae encima Al arroyo No queda Al pavo Tío Qué bueno Tío Cabrón Pues mira El chino Se pasaba mismo Y casi Casi te cae encima O sea Que nos ha venido ¿Ves? Las coberturas Las tanquetas Las mueven Ah, sí Hostia Qué bueno Hostia Pues ese vídeo Lo que va a hacer ¿Qué dime? No, no Dame una mira ¿Qué mira tienes? Las que quieras Del 4 y del 3 Del 3 Del 3 Del 3 ¿Dentro de la nave? ¿Dentro de la ESO está la marca? ¿Cargador que requiere Rápido ampliado o algo? Rápido ampliado Sí ¿Ampliado? Ya está Con esto ya me vale Toma Que suelto yo No, está en el suelo Vende esto lo que hay aquí Vale Está larga y la otra corta Pulata me hace falta Oh, mierda Ah, la acabo de vender Tío Comprala Nada, déjalo, déjalo Me apaño, me apaño Es que había una en el canal Vamos, dentro No tengas quizás Tranquilo He comprado 3 hits No han quedado nada 25 Pues las dejo aquí Las monedas Quedan 75 aquí Vengámonos Si no Ahora buscaremos alguna culata Ah, qué guay Hace una foto Poneros cada uno en un coche Hace una foto aquí Poneros Por la bandera No tengo la bandera No la tengo la bandera Yo Tengo la bandera Tío Ah, pero tiene que estar muy cerca Para hacernos bien una foto ¿Sabes? Tú ponte del otro lado Y Caneas no hace la foto Tengo que hacerla así yo No puedo sacarla aquí yo No puedo sacarla Con el móvil Con el móvil ¿La puedes hacer? No puede porque está muy cerca No, con el móvil ¿Qué hacer? No, tío Con la play ¿Con el móvil a la tele? Con el móvil a la tele Claro Que sale mal Venga, vamos Anda No, no Poner Saca la bandera Saca la bandera Saca la bandera Venga Hace ilusión Si no No te muevas, tío Que no sales a la foto ¿Vale? Ya está Guapo, tío Con los coches Ya para tu canal ¿Vale? Venga, venga Vale Gracias Vamos, chicos Sale movida Hustia Correr, dale, dale Acelerar Estamos muy en el medio Bueno, ahora ya no tanto En el medio Es la moto Es la moto AWM Aquí hay gente con maracaídas por 3.25 Tiene un equipo allá Y vas cargador Vale, chavales, allá arriba De AR Ah, no llevo yo De AR No llevo Esto está muy lento O sea, hay que preocuparse Que puedan estar más cerca De AR Es que hay gente aquí en los árboles Creo De AR Sí 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 No, aquí uno, delante, lejos, ahí, míralo Está la puma en la partida también, eh ¿En la piedra, ahí te? ¿Qué piedra? Vale, lo he visto ¿Tiene coche? Está ahí, eh, ahí en el sur Por eso he dicho preocupados de los que están cerca Están peleando con alguien, eh Están peleando con alguien Asomamos aquí a la piedra alta Sí, asomemos Están en esa, están en esa Está viniendo la gente de abajo Una mierda Otra vez O sea, que no se han tirado las miradas estas Mierda, tío Caneda, eso es el click, eh Sí, 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 sí La piedra está Sí, ahí hay uno en esa piedra, en naranja Yo he matado, yo he matado, yo he matado Tiene uno por abajo, tiene uno por abajo Por aquí, por aquí, por aquí Aquí, 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 aquí Hostia, qué bueno, eh Tenemos uno aquí, chicos Conmigo Vale, vale Mataron el de naranja, ¿no? Silencio, por favor Yo creo que no Tiraron al C4, ahí, giros Chicos, he escuchado un tiro donde teníamos los coches Voy, 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 voy ¿Dónde hay derecha, izquierda? Ahí Vale, lo he visto ya Y hay otro más izquierda Rodeo, rodeo, eh ¿Lateado o no? Lo siguiente Hay varios, Sergio Sí, los he calentado Mierda, tío Tengo balas Fase 4, en el coche, nos vamos Vamos al coche, en el coche Vamos al coche, en el coche, chico Vamos, vamos Vamos, vamos Arriba, ahí Arriba no está cubierto Aquí cover Estaban arriba o qué Están allí enfrente Están enfrente Están enfrente Están enfrente Están enfrente Tenéis balas del 5 para dejarme aquí No, yo no llevo balas del 5 Lleva 4 tiros En la piedra Hay que moverse otra vez Hay que moverse otra vez Hay que ir a ellos A ver No, hay que ir Subimos por derecha Derecha aparece mejor No, izquierda aparece mejor, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Chicos ¿Qué lado va a ir mejor? ¿Qué lado va a ir mejor ahí? No lo sé Ah, pues izquierda Ya, pero es que Sergio Mira ahí delante Lo dejo aquí abajo Aquí en el huevo Mira que hay un humo del otro lado Cayó directo ese, ¿no? No, 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 ese te llevaba gente Lo has atropellado Hay humo del otro lado La carretera, ¿eh? Verde este está bien Esa roca de ahí Se huevo Hay un coche aquí arriba, ¿eh? Hay un coche ahí arriba Favo ahí, ¿eh? Deleteado La roca delante mía La de la izquierda Está una bala el favo, ¿eh? ¿Aguantamos agujero o qué? Me aguantaría Mira, se va abrindo izquierda Yo también, yo también Voy a mirar los que estaban por detrás Este... Estoy mirando también eso Por donde salga del agujero Que desde arriba te darán Sí, sí, sí El de naranja se asoman Espera, ¿qué tal? Me va a necesitar apoyo ahora ¿El del agujero? El de la casa No, pero no No salgáis, no salgáis Estás mal ahí, ¿eh, Sergio? Te vamos a dar de arriba Dime, tío, en la... Dime, tío, en la... ¿Intentamos ver verde o qué? Aquí arriba, ¿qué tal? Joder, hay un tío aquí a la derecha Arriba, arriba Está aquí arriba Aquí, arriba, aquí, arriba Aquí, ese de aquí Aquí, ese de aquí No, no he quedado He tirado uno y me va a tirar a mí el otro ¿Un humo? Cuidado, cuidado Y con las pedras El problema está que también no es Vale, ya hay cobertura ahí Me viene, me viene O si os vende, si os vende Está en la carretera conmigo Está a media bala, tío ¿Dónde está? No le veo No le veo a ese No puedo, tío Me están dando de atrás también Arriba, arriba Te da arriba el caret de ese Cuidado en verde Aquí, mira, por Sergio Mira, mira a la derecha Mira a la derecha como cruza A la derecha está cruzando Ahí encima Bueno A muerte, tirón Te deje curar ahora, eh Sergio, a por Sergio, a por Sergio No tengo humo ¿Qué tal en verde? Por Sergio ¿Eh? Van a caer esas cosas, eh Tío, qué vendido, tío Qué vendidizo Que no puedo No me puedo levantar Que me están dando de todos lados, eh Me cubro aquí una piedra A ver si me puedo Tengo que curar Buena Queda otro atrás, eh ¿Dónde? ¿Veis? 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 ¿Aquí? Ya lo he visto, ya lo he visto Mío No tengo balas ¿Qué hago? Hay que subir, eh Vamos fuera Tengo 18 balas Hay otro más cerca Por el árbol naranja hay uno, eh Por el árbol naranja hay uno Marcarme porque El árbol de aquí A lo que vamos de cabeza Vale El primer árbol naranja A la izquierda había un tío, eh Que lo he calentado con la mini Cuidados aquí, enrepecho En la piedra, en la piedra, Caneda En la piedra No tengo nada para tirarle Tenemos que salir Voy yo y me cubrís Voy yo porque soy el que tengo Menos balas tengo, ¿sabes? Cubrirme que voy, eh Cubrirme que voy Cuanto que hagan las protecciones Cubrirme que voy Vale Ya estoy aquí cubierto yo Hay cobertura por izquierda, eh Pues si sale por izquierda No me jodas Vale, tira humo Uno está ahí Lo que no sé si el otro Dónde está Me he roto, eh Lo tengo encima Encima mía Encima mía, la roca Ya es frivelador este, eh ¡A sartén! ¡A sartén! ¡Mátalo a sartén! No, ya muero Yo lo mato, yo lo mato ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡No! Es que te voy a ir acá, chavales ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Pg! Me manda Poneros, poneros aquí con los carteles Chavales, voy a hacer flip Un poco más para atrás Atrás, atrás, viste Atrás mía, con el cartel Poneros en línea atrás Ahí Yo en medio para hacer Aguantando posición ahí Las balas que le he tenido que dar al notas Es que me iba a juntar en el carro Creo que me ha tirado Ha estado muy bonita, la verdad No, llevamos dos o tres partidicas bonicas, eh Aunque no hemos ganado Llevamos dos o tres partidicas guapas Sí, sí, sí Al final es de estos chulos, ¿sabes? Pues nada Sí, Fran, buenas Sí, no, sí, es bienvenido Mira ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Adi! 4, 3 ayudas Sergio, 900 de daño Si no levantas a papi la partida no se gana Llorando, ay, que no sé Eres muy pesado, que te levanten, eh Me ponías nervioso Te levanten, que te levanten, que te levanten Escucha, ha tenido que levantar la canela a los dos Es que no